Cumplimos 100 días haciendo un trabajo que transforma, realizando acciones que están cambiando el rumbo y la vida del pueblo de Oaxaca. Por ello, pusimos en marcha la estrategia de paz y seguridad en las ocho regiones del Estado para implementar las acciones correspondientes a favor de la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas. Trabajando de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno y de manera interinstitucional con los órganos de procuración de justicia. Para consolidar esta estrategia, gracias a la voluntad y compromiso del gobernador Salomón Jara, recibimos un nuevo parque vehicular de 150 patrullas con una inversión de 75 millones de pesos para que nuestros elementos realicen de forma eficiente sus labores de patrullaje y vigilancia en los diferentes municipios de Oaxaca. En ese sentido, también pusimos la primera piedra para la adecuación del nuevo centro de control Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia C5, el cual contará con 700 nuevas cámaras de biovigilancia, duplicando a las que actualmente tenemos, para tener un total de más de 1.300 cámaras, además de contar con tecnología avanzada para las labores de monitoreo, rastreo y respuesta inmediata, poniendo a Oaxaca a la vanguardia a nivel nacional e internacional. En esos 100 días, hemos logrado bajar la incidencia delictiva en 8 delitos, como lo son homicidio doloso, el robo a casa habitación, el robo a trauceute, robo de vehículo y robo a negocios, lesiones dolosas, el delito de violación y el narcomenudeo. Por otra parte, para garantizar el orden y gobernabilidad en los 10 centros penitenciarios en el Estado, en los primeros 100 días de esta administración, se han efectuado el triple de decomisos en estos centros de reinserción social, incautando drogas, armas, objetos punzocortantes, teléfonos celulares, entre otros. En materia de prevención del delito, hemos implementado diversos programas y acciones dirigidos a diferentes sectores de la población, principalmente a nuestros jóvenes, por eso implementamos el programa Ronda Estudiantil por la Paz, entre otras acciones. De esta forma, avanzamos para consolidar el nuevo pacto social y la convivencia pacífica, con paz y seguridad para las familias oaxaqueñas. 100 días haciendo un trabajo que transforma Oaxaca, Gobierno del Estado.